Bueno, la verdad es que no tenía mucha idea de ello, es un dato que acabo de conocer. Bueno, son cifras al final, ¿no? Uno lo que intenta es disfrutar el día a día, disfrutar de lo que hace y dar lo máximo en cada día, pues para, aunque ya tengo mis años y no me queda mucho, pero seguir creciendo cada día, que siempre hay un pequeño margen. Es un orgullo poder vestir esta camiseta, poder jugar en este estadio con nuestros compañeros, pertenecer a esta entidad casi centenaria, ¿no? Nos falta poquito y, bueno, la verdad es que encantado de jugar tantos minutos aquí y tantos partidos. Toca descansar, reponer fuerzas, cargar las pilas y llegar a la pretemporada con la máxima ilusión, como si fuera un juvenil más, para transmitir también a esa gente que llega nueva de lo que es este club.